hola muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal como siempre antes de empezar quiero agradeceros que estéis aquí en el inicio de unas nuevas serie y espero que disfrutéis de esta gran aventura que empezamos hoy y qué aventura estamos con un gran juego que no necesita ningún tipo de presentación aquí estamos con dark souls 3 y nada aprovechando que el día 12 de abril dark souls 3 cumple cinco años pues os traigo esta serie al canal tenía muchas ganas de traerlo porque fue el juego con el que todo empezó para mí fue el primer dark souls que jugué y el que me enganchó a este tipo de juegos a este tipo de combate y al reto de morir una y otra vez y levantarte una y otra vez para seguir presentando batalla y haciendo frente a las adversidades y desafíos que proponen este tipo de juegos así que nada si no has visto en este dar sus tres o te apetece volver a verlo pues estás en el sitio indicado venga acompáñanos pues nada sin más vamos a darle cañita a este dark souls 3 yes indeed it is cold not ring where the transitory lands of the lords of cinder can in venturing north the pilgrims discover the truth of the old words the fire fades and the lords go without room the beam when the link of fire is threatened the bell tolls the bell tolls the old lords of cinder from their graves the old lords of cinder from their graves Saint of the Deep Tharon's undead legion The Abyss Watchers And the reclusive lord of the profaned capital Yon the Giant Only in truth The lords will abandon their thrones And the unkindled will rise Nameless accursed undead Unfit even to be cinder And so it is That ash seeketh embers Well, here we are in the creation of the character So let's go Let's go Dark Marcus Let's go Edad joven Clase Well, I have thought The class But, well, let's go A quick look A the classes In this Dark Souls 3 That are the Caballero Un caballero oscuro De poco renombre Que se desplomó Mientras viajaba Recio Con una gran vitalidad Y una armadura robusta Mercenario Un mercenario Y veterano Del campo de batalla Su elevada destreza Le permite blandir con maestría Dos cimitarras Guerrero Descendiente de guerreros del norte Famosos por su fuerza Utiliza su elevada fuerza Para blandir Una pesada hacha El heraldo Un antiguo heraldo Que viaja Para terminar una misión inconclusa Porta una lanza robusta Y emplea un milagro restaurador Ladrón Un vulgar ladrón Y un lamentable desertor Porta una daga Para atacar Por la espalda Y un arco De origen militar Asesino Un asesino Un asesino Que acecha a su presa Desde las sombras Hábil con hechizos Y espadas de estocada El hechicero Un solitario Que abandonó Una academia formal Para seguir investigando Emplea magias de alma Con su gran inteligencia Piromántico Piromántico De una región remota Que manipula las llamas También es un experto luchador Que porta un archa de mano El clérigo Clérigo ambulante Que se derrumbó A causa del agotamiento Que analiza una fe elevada Para lanzar muchos Y variados milagros Y el marginado Desnudo Y de origen desconocido O fue un necio Inconmensurable En vida O le arrebataron todo Al ser enterrado Vale Como comento Ya tengo decidido La clase que vamos a utilizar En esta no está el vagabundo Que habíamos utilizado Tanto en Dark Souls Como en Demon's Souls Pero vamos Aquí vamos a utilizar La clase caballero Que bueno En mi opinión Es la clase por excelencia Del Dark Souls Que al menos Hay que jugarlo una vez Como caballero Luego ya si quieres jugarlo Con otras clases Pero por lo menos Una vez como caballero En mi opinión Debería jugarse Y bueno Este es La clase que vamos a utilizar El regalo de entierro Vamos a ver los que tiene Pues que tenemos ninguno Sin rastro de un regalo de entierro U otra cosa El anillo de vida Un anillo con una pequeña joya roja Aumenta los PS máximos La bendición divina Agua dotada de una bendición divina Restablece los PS Y cura anomalías La bendición oculta Agua pura y bendecida Restablece por completo los PCs Bomba incendiaria negra Bomba con una pólvora negra especial Un burdo regalo para los difuntos Gema del fuego Material para mejorar Armas de fuego Más apropiado para un guerrero Que las baratijas bonitas El alma sin rey El alma sin rey De alguien que durmió a tu lado Se usa para conseguir muchas almas Moneda de oro oxidada Objeto de entierro Que da buena fortuna Tras la muerte Aumenta el descubrimiento de objetos Por un tiempo El orbe de ojo rojo roto Objeto de juego online Un solo uso Se una espíritu oscuro E invade otro mundo Y la joven rama blanca Rama de un joven abedul blanco Quizá una ofrenda de paz De un solo uso Sirve para mezclarse con el entorno Vale, pues lo que vamos a coger Es el anillo de vida Que nos aumenta un poquito Los PS máximos Así que Lo seleccionamos Y bueno No vamos a cambiar nada Cara predeterminada Constitución Estándar delgado Muy delgado Bueno La estándar O sea que esta es la apariencia De nuestro personaje Esta es la apariencia Del caballero Dark Marcus Con el que nos vamos a enfrentar A este oscuro mundo De Dark Souls Y nada, pues venga Vamos allá Completamos la creación Empezar la partida Con este personaje Por supuesto Distrito Informa Después Mira En este personaje Para que nos vamos a ir L нами L graphs Estos Estos destined Estos 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 ¡Suscríbete al canal! Están en riesgo y aquí estamos en el cementerio de ceniza con nuestro guerrero Dar Marcus que nos va a llevar en esta gran aventura. Bueno, no me estoy parando a ver los mensajes, como supondréis está la zona tutorial y los mensajes simplemente nos indican los controles que yo creo que ya los conocemos de sobra. Nada, estos primeros enemigos son bastante débiles, entonces pues nada, vamos a recorrer la zona, aquí tenemos nuestro primer objetito, lo recogemos, alma de cadáver abandonado. Bueno, como veis nuestro caballero tiene una armadura bastante decente. Y nada, pues vamos a explorar, aquí tenemos otro enemigo. Bueno, damos buena cuenta de el frasco de Estus de ceniza. Vale, pues tenemos ahora mismo los frascos Estus, que son los que nos dan vida, y el Estus de ceniza que nos da mana para magias, milagros, etc. Vale, aquí está este enemigos, para hacerle un golpe crítico por la espalda. No sé si me saldrá. Sí. Pues nada, un golpe crítico. Vamos ahora por este lado. ¿Has fallado? Yo no. Vale, un arma debilitada. Lo que siempre se me ha dado fatal es la patada. ¿Veis? No, no. Ahí está. Pero vamos, no me suele salir bien. Me suele costar hacerla, y la verdad es que en determinadas circunstancias viene bien, porque hay enemigos que están completamente cubiertos, y es difícil enfrentarlos. Vale, muertos. Arma debilitada. Por aquí no hay nada más. Da la vuelta. Uf. Esto es un aviso, pero... Pero vamos a seguir adelante. Aquí en el agua podemos, como veis, caminamos mal despacio. Vale, tenemos... Un lagarto de cristal. Este ya es un enemigo poderoso. Aquí para el comienzo del juego. Entonces hay que tener cuidado. Cuidado con la estamina. Cuidado. ¡Hostia! Me maté una vida. ¿Eh? ¿Dónde he ido? Cuidado. Cuidado atrás. Cuidado. ¡Uy va! Ahí cuando rueda siempre se pierde el foco. Cuidado. Cuidado la estamina. ¡Hostia! Me ha quitado vida ahí. ¡Oiga! Joder, pues casi me mata ahí. Cuidado. Ahora. Cuidado. No, 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 no. Cuidado, eh. ¿Vamos? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Joder! Pues... Me lo ha puesto difícil, eh. Hemos gastado todos los... Los frascos de estos. Bueno, pues este enemigo... En la primera partida... Que jugué al Dark Souls 3... Me mató infinidad de veces. Como he comentado en la introducción... Este es el primer Dark Souls que jugué. Era un completo novato. Y las pasé canutas con este enemigo. El caso es que... Después de muchos tries conseguí matarlo. Pero lo más... Lo más sensato en aquel momento hubiese sido... Hubiese sido dejarlo aquí para más adelante y venir con un poco más de... De nivel, pero claro. Yo era un novato absoluto. Y me empeñé y lo maté al final, pero... Lo digo, tras incontables tries. Pues nada, continuamos. Luego los escenarios son una pasada en este juego. Bueno, aquello que veis al fondo es el Santuario del Enlace de Fuego al que llegaremos. Una vez que pasemos esta zona. Bueno, pues nuestra primera hoguera. Vamos a encenderla. Vamos a descansar. Recuperamos vida. Obtenemos el gesto descansar. Y continuamos. Ahí abajo un enemigo. Vamos primero por aquí. Vale. Muerto. Mientras corre salto. Vale, bueno, ahora vinimos para acá. Pero antes vamos a matar a estos. Vale. Venga, muerto. Bueno, esta espada está bien. Así para empezar. Cuidado. Hostia. ¿Qué pasa? No sé qué ha pasado ahí. Bueno, aquí hay un camino. Eso de atrás debe ser el castillo del otro. Vale, aquí hay dos enemigos. Cuidado. Vale, muerto. Vale, la tuya solo no representa ningún peligro. Robar cuerpo. Campana sagrada de clérigo. Bomba incendiaria. Mira, tenemos la flecha clavada aquí. Bueno, y volvemos al riesgo de las caídas. Tenemos que llevar mucho cuidado. Ya sabéis lo propenso que soy a las caídas en los juegos. Así que vamos a alejarnos lo antes posible del precipicio este. Vamos a seguir por aquí. Bueno, ahí hay un objeto. Voy a ver si consigo cogerlo. Bueno, se supone que si vamos corriendo por aquí y saltamos, vale, lo cogemos. Fragmento de titanita. Nos viene genial para mejorar las armas. Y bueno, aquí nos dice lo del golpe en salto. Muy útil cuando pillas a un enemigo desde arriba. Y nada, pues muerto este también. Pues ya está explorada la zona esta tutorial. Vamos a entrar aquí, que es el boss del tutorial. Así que venga, vamos para allá. Primer boss. Retiramos la espada. Y vamos a darle ya. Que lado. Que lado. Ahí va, que lado. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Cuidado! ¡Me he dado, tío! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cuidado la resistencia! ¡Venga, muerto! ¡Venga, venga! botada Judas Gandir derrotado espada en espiral, aceptar asgua restablecida encender hoguera vamos a descansar reponemos fuerzas y nada pues tendremos que seguir por allí, por aquella puerta después de haber derrotado al primer boss de Dark Souls 3 el boss del tutorial pero hoy vamos a dejar el capítulo por aquí, yo creo que como primera toma de contacto de esta serie, de este Dark Souls 3 pues yo creo que está bastante bien hemos hecho la zona tutorial, hemos derrotado al primer boss y lo dicho dejamos hoy el capítulo por aquí y como siempre espero que os haya gustado, dejadme un like en tal caso, un dislike si no os gustó, cualquier comentario me lo dejáis en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente episodio en el que os espero así que nada, muchas gracias hasta pronto hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video.